para encontrar el mejor disfraz de Halloween. Y llegamos a Westwood, casi esquina con Santa Mónica en Los Ángeles. Así es, así es que vamos a ver qué encontramos. Estamos en Shell's Custom y nos acompaña Delma, o sea, Delma y Luis. ¡Ay, yo, Delma! Cuéntanos, Delma, ¿aquí en Shell's podemos encontrar cualquier tipo de disfraz? Claro que sí, aquí tenemos muchas clases de disfraces y aquí pueden hacer también su propio disfraz. Oye, Delma, por ahí me han dicho que llevan ustedes viviendo la comida más de 30 años. Oh, sí, llevamos ese tiempo porque tenemos muy bien al cliente. Este año, ¿cuál es el disfraz más popular? Pensamos que está el de Maléfica. Claro. Esos son ahorita los más... Los Ninja Turtles. ¡Ay, los Ninja Turtles! A ver, ¿algún famoso que te acuerdas, Fernita, que digas tú que haya entrado aquí? ¡Oh, algo! ¡Ay, el Schwarzenegger! ¡Yeah, Lady Gaga estuvo acá también! ¡Ay, la otra Lady Gaga! Estuvo, sí, le hicimos muchos custom a ella. ¿Tú crees que te debes pasar de William Levy o no hay así tan guapo? O sea, como no, sí está bien como... ¡Calmala, eh! ¡Calmala! ¿Tú crees que Fernanda debería beberse como Miss Universo? ¡Claro que sí! ¡Pero, esto! ¡Go, Salma! Retrocedimos en el tiempo a la época de los setentas y más allá a la era de los cavernícolas. Fernanda por fin cumplió su sueño de ser calaca. Y yo, pues, piratón como siempre. Hasta que finalmente encontramos lo que estábamos buscando. Eso creo. Finalmente hemos encontrado un disfraz que nos quede perfecto. ¿Te gusta, Fernita? Claro que sí, está perfecto, pero tengo algo mágico para ti. ¿Y para mí? Oh, para ti tengo algo muy para unir, que enseñes pelo en pecho. Vamos, pues, vamos a verlo. Ay, Blanquita, deténme esto, por favor. Oye, Fer. ¿Eh? ¿Tú crees que fue buena idea hacerle caso a Telma? A mí me encanta mi disfraz y tú te vas a ver muy guapo. Pues, ojalá. Vamos, pues, vamos. Notificaciones a Telmaönua. Oh, pues, vamos a ver. Vamos.